Gracias por continuar con nosotros aquí en la primera hora que en este momento pasamos a nuestras entrevistas de esta mañana, interesante. Hablamos con el señor Johannes Kellner, quien es viceministro de Zonas Francas y Regímenes Especiales del Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES, el MIG, y que viene a traernos informaciones interesantes de temas que acontecen en nuestro país. Buenos días, viceministro, ¿cómo está usted? Muchas gracias, buenos días, gracias por tenerme aquí y por hacer esta labor tan importante a primera hora. ¿De dónde es ese apellido? ¿Usted es como alemán o holandés? Holandés, estaba cerca por ahí. Dominicano, mis padres eran dominicanos, o sea que es como una mezcla. Esto está ligado. Salió algo que no parece dominicano, pero en el fondo es muy, muy, esa bandera está muy fuerte y también la bandera de las aiglas, que estamos preparados para el año que viene ya. Hay una feria virtual de encadenamiento productivo, no sé si es el término correcto, que usted nos viene a presentar y tiene algo importante que anunciar. Sí, encadena.deo es una feria de negocios donde estamos, verdad, el encadenamiento productivo ha sido muy importante, especialmente después o durante, después de la pandemia, porque los países se dieron cuenta y las empresas que es mejor tener a los proveedores cercas o a los proveedores locales. Es decir, bueno, que traerlo de Asia, traerlo, esperar de que descondicione de otro país. Entonces, definitivamente se convirtió en una prioridad nacional y se convirtió en una prioridad de cada país. O sea, Estados Unidos hizo su política de Nearshoring, República Dominicana. Entonces, definitivamente el encadenamiento productivo es donde yo puedo proveerme, o sea, comprar localmente para producir o para vender un servicio y proveer un servicio. Entonces, el encadenamiento, encadena.deo es sencillo. Lo que queremos es que las empresas locales se conecten y hagan negocios. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, simplemente se inscriben, después hacen el check-in, que es lo que empieza hoy, y a partir del miércoles que viene, empiezan a hacer networking, a hacer reuniones virtuales. Pero un paro. Lo bueno es que tú, para yo llegar aquí, lamentablemente, estimé muy mal la hora y llegué tarde. Y no soy una persona que llega tarde. Y fue complejo, me estresé bastante. La virtualidad te elimina eso. Te ahorra todo eso. Tú te elimina eso y te da productividad. Porque tú dices, bueno, yo de 8 a 8 y media tengo una reunión con un proveedor que quiero conocer, o él me quiere conocer a mí porque quiere venderme. Entonces, pero después de ahí yo tengo una reunión con el gerente de recursos humanos y después me conecto a otra reunión. Entonces, esos tres días puedo ser un híbrido y ser por la virtualidad. Y además tengo conferencias que me van internacionales, conferencias de cómo es importante poner el sello hecho en República Dominicana. Porque es importante hacer, tenemos ya Puerto Rico invitado con 100 empresas inscritas. Hoy tenemos ya 1,600, 1,500 empresas, o mejor dicho, 1,500 inscritos. O sea, que estimamos que hay 1,000 empresas dominicanas, incluyendo zonas francas, que son unos grandes compradores interesantes para, especialmente para prensas medianas y pequeñas. Yo quiero antes de que los muchachos digan cualquier cosa decir que yo, que sabía de la entrevista del viceministro Keller, no me imaginé que iba a ser tan asertiva, sobre todo, porque por ejemplo, yo tengo una semana buscando proveedores locales. Porque resulta, para el área textil, resulta que tú comprar internacionalmente, Colombia, que es uno de los proveedores, el tiempo que tarda, los procesos que hay que hacer y muchas de las cosas, a veces se te retrasan demasiado. Y a veces también uno quiere darle ese beneficio al proveedor local. La situación está en los precios. Que muchas veces es más económico comprar internacionalmente, aunque dure más, que al proveedor local. ¿Cómo combatimos eso? Bueno, ahí está el precio, la calidad, hay muchísimos factores. Yo creo que a medida que nosotros podamos crecer los negocios locales y podamos utilizar la herramienta de que estamos cercanos y vender más, podemos invertir más, porque definitivamente Colombia es un mercado mucho más grande y una empresa que provee, pequeña o lo que sea, puede proyectarse un mercado más grande. Y de hecho está conectado muy fácilmente terrestre a toda Sudamérica. Entonces nosotros tenemos que aprovechar nuestra cercanía con Estados Unidos y que los proveedores, y vernos como una extinción, un proveedor más de Estados Unidos. O sea, nosotros sernos, porque tú desarrollas un producto textil, bueno, vamos a venderlo en Amazon. ¿Por qué tú no lo vendes en Amazon? Tú lo puedes vender mañana en Amazon. Tú puedes inscribirte en Amazon y empezarlo a vender. Este vestidito lo vamos a poner en Amazon. Y provocar la diáspora, que son dos millones de dominicanos, o de alguna forma relacionado con República Dominicana, que te compren esos vestidos. Entonces tu empresa pasa a ser una micro a mediana empresa, entonces tú puedes invertir en una maquinaria, en tener una empresa de corte y eso, y comienzas a exportar. Y de hecho te pueden instalar en Zona Franca para exportar. Mira, viceministro, vamos a pedir un videito que nos trajeron, para que nos expliquen muchísimo mejor todo este proceso de encadena.deo o encadenado. Vamos a pedir la producción que nos lo pase. La primera feria virtual de encadenamiento productivo del país. Ven y te mostramos todos los beneficios que tendrás al ser parte de este evento. Desde la plataforma podrás crear tu perfil de comprador o vendedor y con la magia de la inteligencia artificial, te conectaremos estratégicamente con distintos sectores económicos que mayor beneficio le brinden a tu empresa. Además, podrás disfrutar de conferencias magistrales de expertos de distintas áreas para impulsar tu desarrollo profesional, como también a quien da reuniones uno a uno dentro de la plataforma con suplidores y vendedores. Todo esto dentro de un mismo espacio 100% virtual. Acompáñanos a formar parte de la innovación en encadena.deo, impulsando nuevas oportunidades de negocio, un clic a la vez. Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES. Bueno, ahí estuvimos viendo y sobre todo se ve que es de fácil acceso. No es un tema complicado porque a veces la gente dice, hay gente que todavía le tiene mucho miedo a la tecnología, ¿verdad? Pero vemos que es algo de fácil acceso, vemos que es algo fácil de usar y vemos que los beneficios que tiene de cara a los negocios, ¿verdad? Que a veces sufrimos tanto, sufrimos mucho. A veces hay que hacer 50 o 60 llamadas para no conseguir el proveedor de un producto. Así es. Así es. Yo creo que la idea nuestra es que tenemos muchos proveedores y sucede mucho en el mercado en general, en la producción, de que tenemos proveedores y no sabemos que existen localmente. Viceministro, ¿qué tipo de personas hasta ahora, dice que tienen 1.500 personas inscritas, ¿no? ¿Cuáles son esos proveedores que se han inscrito? ¿A qué rubros pertenecen? ¿Y cómo lograr entonces la conexión? Porque usted hablaba de que nos convirtamos de alguna forma en un puente hacia Estados Unidos y mencionó Puerto Rico, que tiene escasez de muchos productos de primera necesidad porque no produce absolutamente nada. Sí, quiero recordar que Puerto Rico está inscrito con 100 empresas, es el país invitado y también tenemos a algunas empresas del sector de Estados Unidos de supermercados. Tenemos empresas de supermercados, tenemos hoteles, tenemos zonas francas, tenemos áreas textil, manufactura, áreas de servicios, logística. Entonces, al final se han inscrito muchos rubros, empresas grandes de producción nacional, de venta nacional, empresas pequeñas. Hay toda una mezcla en lo que se puede dar alrededor de 1.000 empresas hasta el día de hoy. Queremos que siga aumentando. Entonces, y hay 1.500 inscritos, o sea, hay 500 algunos que son oyentes, otros que son, una empresa puede inscribir varios inscritos, o sea, un comprador, un vendedor, o varios compradores o varios vendedores. Entonces, la idea es que tú te inscribes, haz el check-in y la información comienza a conectar y te va a sugerir, mira, reúnete con fulanito, como tú quieras te exigir. Te va a dar la sugerencia. Te va a sugerir reunirte. Entonces, tú ahí, a través de la plataforma, sugiere una reunión, ella te la acepta o él te la acepta, entonces se coordina la reunión para esa fecha durante esos días. También tú entras o te inscribes en las conferencias, que son, entiendo yo, que son de valor, de negocio. O sea, vamos a tener conferencias en esos días, virtuales, todos. Es un evento 100% virtual, 100% libre de costos. Viceministro, para que no se quede en el aire, porque lo menciona el comercial, pero solamente habla conferencias magistrales, quizás nos pudiera decir alguno de... ¿De los conferencistas? No, no, de los temas, sobre todo. La gente a veces busca el tema, quizás alguno de esos temas principales. Mira, tenemos conferencias de por qué poner el sello hecho en República Dominicana. Tenemos conferencias de Puerto Rico, con ProDominicana, de cómo vamos a exportar a Puerto Rico. Tenemos conferencias de cuáles son las necesidades para venderle a los supermercados, a National Supermarket Association, o sea, cómo compran los supermercados en Estados Unidos, que es esta asociación principalmente de dueños de supermercados, que son dominicanos. Tenemos conferencias, tenemos la UNTAC dando una conferencia magistral de por qué el encadenamiento productivo funciona. O sea, tenemos una mezcla de cosas, de negocio, de temas técnicos. Tenemos cómo venderle al Estado, una conferencia de cómo venderle al Estado, que la va a hacer el compra y contrataciones, la subdirectora. Entonces, tenemos una mezcla de conferencias, del negocio. Algunas cosas, algo internacionales, tenemos varios conferencistas internacionales y algunos locales. Eso es como un B2C, un B2B. Un B2B, correcto. Un B2B. Negocio a negocio, esa es la idea. Hay que destacar, para los que no dominan, el término del networking, que es lo que él está diciendo, el networking es una forma de hacer crecer la lista de contactos profesionales. Y eso es lo que se está buscando con esa feria virtual. Correcto, y que se proyecte negocio, que al final tú hagas negocio, y es gratis, no tenemos ninguna intervención. Pero esa es la palabra, porque no es cliente negocio, o negocio cliente, sino personas que hacen negocio. El networking, o sea, la red es para personas que hacen negocios. Exactamente, pero para los negocios que también necesitan quienes le suplan. Entonces, hay una cosa, viceministro, y lo digo por la experiencia de la burocracia que se tiene con los emprendedores dominicanos. Y hablo de emprendedores porque no hablamos de los grandes empresarios. Que ya tienen una estructura montada para que todos los procesos se le den con mayor facilidad. El emprendedor dominicano que quiere comprarle a una zona franca, tiene unos regímenes especiales. ¿Venderle o comprarle? Venderle o comprarle, creo que ambas. Porque, por ejemplo, aquí hay una zona franca que produce insumos para el área textil. Y para un emprendedor, como Lazo Textil, por ejemplo, que es la nuestra, tiene que pasar por un proceso de aduana, tiene que darte un talking, tiene que hacer tal cosa. Pero ese talking tal vez tú no lo usas más que para ese solo proceso. Entonces, ¿no es un poco complicada la burocracia a la que se coloca, a la que se someten a los emprendedores, para poder lograr adquirir productos y servicios de zonas francas? Bueno, tú estás hablando con alguien que también trabajó en el área logística por muchos años. Y era su director de aduana y estuvo muy involucrado en muchos desarrollos allá. Entonces, realmente, cuando hay un proceso, lo que tú vas a hacer es una compra para nacionalizar un producto. Realmente, es un proceso, si decimos burocrático, bueno, es un proceso que ocurre, tiene que ocurrir obligatoriamente, ocurre en el mundo entero. Lo que tú tienes que es simplificarte. Por ejemplo, buscar un agente aduanal, alguien que te haga el servicio, tal vez hacer unas compras un poquito grandes. Yo sé que como microempresa es complejo. Exacto, un agente aduanal no lo puede pagar cualquier empresa. Exacto. Poniendo que en el caso nuestro, tal vez sí, pero no todo el mundo. Por eso hablaba del emprendedor a nivel general. Sobre todo los micros. Sí, esos son temas, pero generalmente, cuando la... Yo, de nuevo, me diste un lado que conozco muchos detalles de mi pasado vida en el sector privado, como en el sector público también. La declaración aduanera es muy... Compleja. Es compleja, pero es muy... En República Dominicana tenemos un modelo muy similar o el mismo que sugiere la OMA. Es igual, o sea, tú declaras las mismas cosas. O sea, los mismos ágitos tienen que llenar las mismas cosas, el mismo proceso, el mismo, digamos, documento. Obviamente, un sistema que tú tienes que tener círculos, que tienes que tener toques. Entonces, aprenderte eso como persona física, para hacerlo una vez al mes, tal vez no vale la pena. Por eso te digo, bueno, mejor contrata a un agente aduanal y lo pagas. Pero hay oportunidades de mejorar, siempre la hay. Especialmente para la MIPIMES y lo SMIS. O sea, la MIPIMES, siempre existen oportunidades para mejorar eso. Para comprar es definitivamente todo tiene que... Cuando tú compras en Zona Franca, en Mercado Local, tú lo estás nacionalizando. Así es. Ahora, cuando tú le vendes de afuera, depende cómo tú lo hagas, también lo estás nacionalizando, dependiendo el tamaño y también el tipo. Pero es bastante, digamos, fluido y sucede y es posible. Y está sucediendo cada vez más. El año pasado, bueno, en 2022 cerramos con prácticamente más de 150 millones de pesos en venta del mercado local a las zonas francas. Entonces, todo eso genera, perdón, no, 2 mil millones. ¿Qué genera? O sea, genera en servicios, ¿no? Porque hay servicios logísticos y otro tipo de servicios. Y también muchos productos. Eso genera riqueza de este lado. Claro. O sea, porque definitivamente gran parte de los proveedores de Zona Franca son internacionales. Entonces, cuando compra localmente, esas riquezas se convierten en locales. Entonces, una empresa que producía para vender 100% local empieza a vender 30, 40% de la zona franca o duplica su producción. ¿Cuáles empresas, si ahora que lo mencionas, son las que más tienen participación en, si las, si las, o sea, a qué sector pertenece? Si es un sector que yo he visto, por ejemplo, que ha aumentado sus ventas, que es el de los aguacates. Le venden mucho, exportan mucho. ¿Cuál de las empresas o el sector vende más a las zonas francas que nosotros tenemos que establecer en la República Dominicana? Tú dices de las empresas locales a las zonas francas. A las zonas francas. Definitivamente se ha desarrollado mucho, primero, los servicios logísticos. Segundo, hay mucho tema del sector plásticos, porque nosotros hoy en día tenemos muchos productos médicos. Y el producto médico, o sea, el producto médico es de partes, en su gran mayoría, de plásticos y de moldes plásticos. Entonces, tenemos una buena industria local plástica que le puede moldear. Obviamente tiene que hacer cuartos limpios en ocasiones. O sea, hay empresas que han desarrollado sus cuartos limpios para venderle a la empresa de zona franca y entrar en un proceso X que esas empresas requieren, porque son empresas que se rigen todas bajo FDA. Nosotros tenemos de las 30 empresas de productos médicos más grandes del mundo, tenemos 8 con inversión propia aquí en República Dominicana. O sea, que definitivamente es un área que se ha desarrollado muy bien y se está potencializando y creemos que va a seguir creciendo. Entonces, definitivamente esas son áreas y definitivamente los materiales de empaque, cajas, ese tipo de... Eso es vital. El packing es vital. El negocio te lo dice. Usted tiene que dar una buena presentación. Anoche, justamente, que lo digo. Yo estaba viendo un video, le enseñaba a alguien de mi equipo. Mira lo que significa vender. Una caja de galletas es 140 dólares. ¿Quién paga 140 dólares por una caja de galletas? Nos pusimos a ver todo lo que contiene antes de llegar a la galleta, un video de 10 minutos y lo último que salió en el video era morder la galleta. No hubo nada del sabor de la galleta, de los ingredientes de la galleta, no. Lo que te hablaba era del empaque, del significado, de los detalles, de todo. Entonces, eso es un elemento que te dice, tú necesitas suplidores para todo esto. Así es. Víctor Ministro, aprovechar que lo tenemos aquí, ¿cómo cierra el 2023 el tema de zonas francas en el país? Principales logros y principales rubros en crecimiento, porque el tema de zonas francas es un aporte importante a la economía dominicana. ¿Cómo nos fue en el 2023? Nos fue muy bien. República Dominicana crece en empleo en el área de zonas francas en un 5%. Estamos en 198 mil empleos, el máximo que se ha logrado en toda la historia de la zona franca, aún más alto que en los temas textiles de los finales de los 90, principios de los 2000, que era un tiempo muy importante. Yo fui parte de ese periodo, mis años jóvenes. Y ahora estamos en un muy buen momento, entendemos que vamos a llegar antes de abril a los 200 mil empleos. En el tema de exportación, a pesar de que las exportaciones nacionales descrecieron, en zonas francas crecieron 4%, o sea, en total, o sea, respecto al año pasado. El país, para que la gente entienda, decreció en el tema de exportación, pero mientras tanto, las zonas francas, el concepto de exportación de zonas francas creció en 4%. Correctamente. Que es que eran parte de la exportación a nuestro país, salen de las zonas francas. O sea, que definitivamente ellos, las zonas francas mantienen un buen balance en ese aspecto. Y, o sea, tuvimos anuncio de buenas inversiones, todavía no tengo el total, pero estimamos que algunos 150 millones de dólares, más o menos, inversiones nuevas, surgieron en el año de 2023. Y cerraron empresas grandes, de hecho, una empresa japonesa, de parte del producto de vehículos, no se ha anunciado formalmente, estamos, pero ya cierra, tenían tres años investigando el país. Cierra, o sea, una de las empresas más grandes. Es bueno, espérese, cierra, no, cerró la negociación para abrir aquí. Exacto, exacto, para que no haya... El 70% de los vehículos tienen parte de esa empresa. Entonces, ellos vienen a hacer una instalación para manufactura en el área del Cibao. Entonces, definitivamente hay un muy buen momento. Quisiéramos que viera más, creo, creo, y estamos trabajando fuertemente para esto. Que muchas veces nosotros somos un secreto bien guardado. Que, como dijo un gringo que vino aquí, conoció el puerto, las zonas francas, la logística, las facilitaciones, los buenos procesos aduanales. Y dijo, pero ustedes son un secreto muy bien guardado. Y yo tomé eso, y de hecho hicimos un artículo que está publicado en Yahoo Finance, en Bloomberg, y es, queremos dejar de ser el secreto mejor guardado. O sea, porque somos muy buenos para proyectarnos internacionalmente para las playas. Y es natural, es un B2C, o sea, todo el mundo, alguien que viene, publica, estas empresas internacionales no publican, no publican, no es su naturaleza vender a un país. Entonces, nos toca a nosotros definitivamente dejar a conocer la buena, la buena, verdad, la buena imagen que tenemos, lo bien que nos ha ido, o sea, las zonas francas tienen 40 años corriendo bien, y las buenas empresas que tenemos aquí. Ahora, despedimos con usted invitando a toda la población a la que va dirigida esta feria virtual de encadenamiento productivo. Y por favor, tú que eres una empresa, un emprendedor, una empresa de producción, encadena.deo, ve ahora mismo, inscríbete. Y mañana o esta tarde hay el check-in para que a partir del 17, o sea, el miércoles que viene, 18 y 19, estés haciendo negocio, participando de conferencias, pero de nuevo, conociendo nuevos proveedores o vendiendo tu producto a empresas grandes, a empresas medianas, a empresas pequeñas, a empresas de zona franca, a empresas hoteleras, a supermercados, a empresas en Puerto Rico. O sea, que es una oportunidad. En cadena.deo, inscríbete, por favor, ahora, y es muy fácil. De verdad que es sumamente interesante agradecer la visita y la participación. Dicen que hay cosas que son diocidencia. Miren el tema, o yo tengo compromiso de eso y es una diocidencia. Gracias de verdad al viceministro Johannes Kellner, que es el viceministro de Zonas Francas y Regímenes Especiales del Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES, que ha estado presentándonos este importante evento. Con esto nos despedimos, agradeciéndoles a ustedes la sintonía durante estas tres horas, en esta mañana de miércoles, mañana a primera hora, aquí nuevamente a través de RNN, Canal 27, Lazo TV en YouTube, para todos los Estados Unidos, Canadá, Islas del Caribe, a través de TV Quisqueya y también Vega TV. Nos vemos mañana. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Red Nacional de Noticias, Canal 27, Alta Definición. ¡Gracias! ¡Gracias!